Señorita, me placer verla otra vez aquí en el taller, veo que le sirve lobo. Mucha gente criticó a mis enlaces sociales, que le cobró muy caro, no se deje llevar por esa gente porque son envidiosos. Porque uno cobra con mucha honestidad, entonces me placer verla contenta y crecida. Ay, veo que le llegó un nuevo regalo, uuuh, silla para comer, yo no he hecho el pulso este. Bueno, entonces toca así que me diden toda la licencia y pues se le arma, es el ensamblaje, por el ensamblaje, trataba de cobrarme un poco más porque me toca contratar camión, cama baja. Entonces comenzamos y eso sí, deme un mes para armarla. Mucho gusto verla y que le siga confiando aquí en su taller. Esto es como un plencado. A ver, amor, pa, no, pero es que esto... Ay, esto es mi tensión, la extensión. Ante todo, la protección. Si se daña, no es culpa mía. ¿Para qué me pagan? No estoy usando protección de paredes. Esto es las instrucciones. ¿Cómo entra esto? Siempre hay que leer las instrucciones primero. Ah, tiene grado, ya. Uno. Y ya. Eso. Carroquete. Eso. Señorita familia, aquí le tengo su sistema de silla. Siéntala, siéntala, siéntala. Puedo saber lo que es. Puro, puro, puro su sillita. Así. Esta es la cordillita que agarra. Veanme la maravilla. Y es independiente. La agarraera es independiente para la parte de arriba y para la parte de abajo. Veanme la maravilla. Vean. Señorita Olivia. ¿Está bien, sí o no? Antes de armar cualquier objeto de que me dé las instrucciones. Ahora sí la contestación. Tocó contratar cama baja. No me salía la caja. Tocó romper. Se me dañó una herramienta. Son más o menos, por solo el trabajo inicial, son dos millones, más cuatro recargos. Y la mano ahora sí se la cobra trescientos mil. ¿Quedo contenta, señorita Olivia? Eso no lo voy a botar. No, no es para comer. ¿Sí quedo contenta? No, no es para comer. Gracias.